Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno señores y como vieron en el título del video de hoy vamos a ver cuáles fueron las brochas que nos trajo la suscripción de Morphe del mes de octubre así que señores sin más tiración vamos a empezar Este video si que es express, o sea yo me estoy preparando porque nos vamos de viaje y resulta de que llega Luis y me trae la suscripción que me la dejan allá abajo Ok, antes de comer tengo que grabar esto y antes de irme porque me voy a llevar varios videos para grabar y por supuesto este tiene que ser el primero Yo no recuerdo muy bien que es lo que vino en la suscripción así que vamos a abrirlo y tengo que recordarles antes de empezar que en el canal tenemos un sorteo internacional así que tanto en la cajita de información como por aquí arriba les voy a dejar el link directo para que vayan y participen participen que esa cajita está muy buena Bueno, vamos a abrir la caja, digo la bolsa Realmente no recuerdo que era lo que venía Ok Oh, cuatro brochas Oh, estas brochas me gustan Vienen cuatro brochas y también tengo que recordarles que Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares que yo no traigo por medio de ningún curry sino que directamente me lo mandan ellos aquí a la puerta de mi casa Todos los meses te mandan de 3 a 8 brochas En la cajita de información les voy a dejar el link directo a la suscripción porque si desean suscribirse, valga la redundancia, a esta suscripción por ese link que yo les doy en su primera bolsita con sus brochas le van a mandar obviamente las brochas que le tocan de ese mes y digamos que le van a mandar una brocha de regalo extra como un regalo de bienvenida así que el link directo se lo voy a dejar en la cajita de información Todos los meses también te trae un folleto donde viene, creo que es una youtuber, alguna influencer y ella te va explicando paso a paso que hacer con cada una de las brochas También todos los meses te trae un código, déjenme ver si allí lo ven un código del 10% de todo lo que compren en la página de Morphe Así que vamos a empezar Voy a empezar por esta brocha Esta es la E25 Morphe tiene varias, digamos que varias gamas de brochas y la E es la gama Elite Dicen que es una de las mejores gamas Miren que brocha más rara Es una brocha, bueno doble Como ven aquí arriba es gordita y aquí abajo es la misma brocha pero finita Que brocha más rara Esta es la E25 y dice que esta brocha es para difuminar el concealer y también para aplicar lo que es No, perdón, dice que es tanto para difuminar la base como el concealer Esto es para lo que sirve esta brocha La verdad es que está rarísima Bueno Habrá que ver cómo usarla porque esto está muy muy raro Bueno, esa la vamos a dejar por aquí La siguiente que viene aquí es la E30 y la E37 Vamos a ver Estas son Aquí tenemos Sí, esta es la E30 Mírenla allí Es una brocha Sí, es una brocha que es un poco plana Si se puede ver Allí la pueden ver que es un poco plana Miren E30 Me encanta Este mango Me gusta muchísimo Es larguísimo Pero realmente es un mango que me gusta Y esta dice que es obviamente para difuminar Y que junto con la E37 es el tubo perfecto Vamos a ver si esta es la E37 Esta yo creo que una vez ya me vino Déjenme ver Sí, mírenla Aquí la tengo Es decir Que esta la voy a guardar Es más La voy a meter en la cajita del sorteo Mírenla aquí Esta ya la tenía La E37 Si la ven allí La puntita Es bastante fina Y sí Es para hacer detalles Entonces claro Por eso dicen que es Va a conjunto con esta Porque con esta difumina Y con esta también puedes Digamos que Perfeccionar Pequeños detalles Así que Estas son las otras dos brochas Y ya para finalizar Me viene La E35 Y esta también dice Que es para pequeños detalles Esta brocha a mí me parece Bastante útil Mírenla allí Voy a enseñarles Lo pequeñita Pequeñita que es Es una brocha Que me parece bastante útil Para por ejemplo Aquí Maquillarse Al ras de las pestañas Inferiores Mírenla allí Por completo Es la E35 Así que Nada Estas son todas las brochas Que me vinieron En este mes Esta como ya les Dije La voy a guardar Y para que ustedes Sean testigos La voy a guardar En la cajita del sorteo Ahora Mírenla allí Se quedó Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntame Que te pareció Recuerda que En la cajita de información En primer lugar Te voy a dejar El link directo Al sorteo internacional Que estamos teniendo En el canal Y también te voy a dejar El link directo A Morphe Y recuerda que Si te suscribes por allí Te van a regalar Una brochita extra Y por supuesto Yo también salgo ganando Porque a mí También me dejan puntos Y también Como siempre Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita Y para que es esa campanita Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao